Diversas organizaciones realizaron un intercambio y análisis de experiencias acumuladas en la gestión del riesgo en los últimos cinco años. En Nicaragua, los fenómenos naturales han dejado algunas afectaciones. En el caso de los huracanes Eta y Ota, dejó algunos como contaminación del agua y afectaciones de la seguridad alimentaria. Estamos sistematizando todas estas experiencias porque nos va a dar herramientas para dar ese paso adelante y tener comunidades mejor preparadas y dar una mejor atención tanto durante el evento como posterior en la recuperación. La experiencia más reciente de magnitud considerable ha sido lo vivido con huracanes Eta y Ota en 2020. Te puedo mencionar que en este compartir que están haciendo las organizaciones abordan de manera significativa la respuesta que ellos dieron compartiendo que estos huracanes generaron que primero las comunidades perdieran todas sus cosechas, generando un tema de inseguridad alimentaria y posteriormente otras pérdidas que están asociadas a su hábitat, la caza, la contaminación del agua. Entonces, desde la mesa se promovió una respuesta integral en el tema de seguridad alimentaria, principalmente, para complementar las acciones que también estaba haciendo el gobierno. Entonces, nuestra principal respuesta fue el tema de seguridad alimentaria, que se trabajó con diversas organizaciones en varias de estas comunidades. Ahora, pero en este caso, digamos, ¿cómo está? En este caso de los fenómenos en estos lugares que fueron afectados, ¿ya hay alguna recuperación en este caso? Sí, precisamente, compartirte que se trabajó con una estrategia de cash transfer que consiste en brindarle a estas comunidades el acceso a dinero en efectivo que les permita comprar insumos para restablecer sus medios de vida. Otra de las problemáticas que algunos suelos es que se encuentran vulnerables mientras sigan construyendo en algunos lugares inadecuados las afectaciones van a persistir. Vulnerabilidad existe y va a existir mientras en las comunidades se siga manejando y se siga construyendo o realizando cultivo en zonas que son, digamos, las no propensas para el cultivo, que no son propensas para la construcción. Entonces, esa vulnerabilidad va a existir mientras no tengamos la conciencia de buscar territorios adecuados. Noticias 12, Darlen Tellez.